y lo también Eva González. Bueno pues les digo que yo traía un tema para poner el día de hoy y quiero dedicárselo a toda la gente y toda la banda que nos ha acompañado el día de hoy mi amigo Adolfo González ya viene tu popurrí de matancera, con eso voy a saber el programa así es de que bueno pues yo quiero dedicarles este tema para ustedes para toda la gente que el día de hoy me ha acompañado, la que no salió del de vacaciones, la que decidió escuchar al pinche Foris aunque sea dos horas, aquí se y esto nos dice así se llama me estoy portando mal, no debo hablar así me estoy portando mal la Ibiza la conocí y la llegué a querer, no puedo enloquecer si no la veo más ella empezó a notar lo que siente mi amor, se aleja más y más como la tarde al sol soy joven, ya lo sé ella un poco mayor y gritaré llego mi amiga Jessica, hermano de Parcerritos de Colombia me estoy portando mal yo estoy portando mal, no debo ser así yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar porque la conocí y la llegué a querer, no puedo enloquecer si no la veo más y gritaré y gritaré tu nombre saludo para mi amiga Jessica, allá en Santiago de Cuba ahí va, dice no sabes que en mi edad también se puede amar ahí va ella empezó a notar lo que siente mi amor se aleja más y más como la tarde al sol soy joven, ya lo sé y ya un poco mayor y gritaré tu corazón llego mi carrerito el guarura del fori ahí va, dice dice la reina del sur, ¿dónde estás, desgraciado? me estoy portando mal, no debo hablar así yo sé que ella es feliz pero tiene su hogar wow, ahí va, qué tema no debo ser así tantos deseos que trinco de ella y no me pude aguantar me estoy portando mal no debo ser así porque sé que no es feliz pero tiene su hogar yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar ahí va saludos para las hermanas González y también para Lupita González también para la señora Paola la mami de las hermanas González ahí va la señora Paola Benítez dice me estoy portando mal ahí va me estoy portando mal no debo ser así me alejas más y más como la tarde al sol me estoy portando mal no debo ser así ella nota la diferencia porque es un poco mayor me estoy portando mal no debo ser así hoy gritaré tu nombre con ardiente frenesí dice la Telerita Bernabéz esto es en vivo o es grabado Telerita no manches bueno pues ahora voy a poner este un temita a ver dónde estaba ese pinche tema ya se me olvidó uh ya lo perdí qué mala onda ya lo tenía aquí listo pinche este ya ves tú